Siempre buscando, tratando de encontrar mis sueños Y es que son tantos que no sé si pueda conseguirlos Pero he luchado por algún día poder vivirlos Como quisiera que nunca me despertara Cuando me encuentro soñando junto a mi almohada A veces sueño que no paro de grabar Que estoy junto a mi banda listos para comenzar Invitados a un evento donde somos estelares Subiendo a la tarima, cantando junto a los grandes Despierto y comprendo, observo la realidad Leones de la rima, con empeño logrará Sí, con empeño logrará Soy un poeta soñador, un guerrero triunfador Mi sueño es superarme y ser el mejor Tal vez he caído pero aprendí A levantarme y seguir con mis sueños de ser un gran MC La vida me la llevo solamente en los sueños Pero la ilusión termina cuando me despierto Y no miento cuando digo que todo es perfecto Y así sigo, yo sigo soñando En un mismo camino seguiremos caminando Tengo miles de sueños donde estamos triunfando Luego imagino que todo es verdad Pero sale el sol y vuelvo a la realidad Por eso quién va a luchar contra de mis sueños Por eso quién va a luchar contra lo que tengo Por eso quién va a luchar contra mi sonrisa Tiene a todo el mar y solo me quedó la brisa Por eso quién va a luchar contra de mis sueños Por eso quién va a luchar contra lo que tengo Por eso quién va a luchar contra mi sonrisa Tiene a todo el mar y solo me quedó la brisa De chamaquito yo tuve tantos sueños Triunfo, estudio y buenos desempeños Ahora la vida, mis sueños han cambiado Seguir a paso firme y ser hombre transformado Ser cantante y no maleante Tener arte principiante o avanzado Estar junto a la banda y lo malo hacerle a un lado Un escenario lleno de mucha gente Hacer muy buenas rolas o movimientos diferentes Pero lo malo es cuando despierto Trato de dormir y seguir con los conciertos Sí, y seguir con los conciertos Va Como soñaba cuando yo era pequeño Pues yo ser un superhéroe pero dentro de mis sueños Y como quiero tener fe en lo que me acuerdo Que se hacía en realidad si yo le metí empeño Pero yo vivo mi vida como otro hombre cualquiera Esperando mis sueños pero mira nunca llegan Por eso esta canción es para todo lo que sueñan Pero los sueños sabemos que en la almohada se quedan Por eso quien va a luchar contra de mis sueños Por eso quien va a luchar contra lo que tengo Por eso quien va a luchar contra mi sonrisa Tiene a todo el mar y solo me quedó la brisa Son sueños, son sueños, seguimos soñando Lo único malo del sueño es cuando me estoy despertando Pensando, como será el mañana Yo sigo pensando que la vida nunca acaba La vida me ha enseñado que no todo es dinero Y es que la felicidad siempre será lo primero Cotorreo, de veras que nunca falta Olvidé aquellos sueños de doctor o astronauta No gano ni pierdo, observo los días Viendo que tristeza se convierte en alegría Mi barrio lo llevo en este corazón Sueño que conquisto el mundo con tan solo una canción Yo siempre había soñado con subirme un escenario Dejota en producciones también fue mi sueño a diario Hoy hago realidad cada sueño, cada empeño Cada línea que se escribe con esmero en mi cuaderno Ayer lo imaginaba cada vez que yo soñaba Mi nombre es Marquesinas, como lo pensaba Hoy no cambio nada, ni mi gente, ni mi estado Y es por esos dueños que también he trabajado Por eso quien va a luchar contra de mis sueños Por eso quien va a luchar contra lo que tengo Por eso quien va a luchar contra mi sonrisa Tiene a todo el mar y solo me quedó la brisa Por eso quien va a luchar contra de mis sueños Por eso quien va a luchar contra lo que tengo Por eso quien va a luchar contra mi sonrisa Tiene a todo el mar y solo me quedó la brisa 2013, los leones de la rima están en la casa En un mismo camino Porque todos tenemos sueños